Hola chicas, aquí estoy de nuevo traiéndoles otro video en español y estoy emocionada de hacerles otro video en español porque, no sé, creo que los debe de hacer más seguido no sé si a ustedes les están gustando verlos en español pero aquí les traigo otro video en español y este video estoy particularmente emocionada de filmárselos porque este video, antes de decirles va a ser un video de reseña y primera impresión como ustedes saben, yo soy, bueno si no saben, ahora les voy a decir soy súper fanática, fanática, fanática de los Rimmels de Maybelline me encantan las mascaras de Maybelline he probado casi, casi, casi todas de ellas no todas, pero casi, casi he probado casi todas y me súper encantan, me enamoran, me fascinan me encantan como me dejan mis pestañas, como las alargan, como las dejan como si tuviera pestañas falsas y mi favorita mascara Rimmel de Maybelline es la Falsies, que es una morada es el envase morado, negro, morado oscuro y esa es mi súper favorita que no la cambio por ninguna otra mascara pero yo sigo Maybelline, obviamente en Instagram sigo su página y miré cuando pusieron una foto de una nueva, de un nuevo Rimmel que iban a sacar y obvio, quise ir a la tienda a comprarla para probarla esto ya tiene unas pocas semanas les voy a enseñar como se mira en paquete como ven, todavía está nuevo, no lo he probado y es este Rimmel que se llama Lash Sensational y este dice que es, multiplica las pestañas y le da uno, volumen de, dice mascara de volumen y efecto abanico abierto eso es lo que hace, como ven, no la he probado es primera impresión, reseña, todo va a ser ahorita la voy a abrir con ustedes esta la agarré hace, ya tiene tiempo tengo tiempo queriendo grabar pero por una cosa o por otra no me he podido sentar aquí esta ya tiene unas semanas que ya está afuera ya tengo, quiero decir, como unas dos semanas yendo para tres semanas que la agarré esta ya la encontré en Walmart y la tenían como, quiero decir, como 6 dólares 7 dólares, más o menos por ahí muy barata se me hace siempre los Rimmels de Maybelline no están caras, cuestan como entre 5 a 7 dólares, más o menos y la calidad es buenísima a mí me super encanta entonces déjenlas, voy a abrir este la agarré a mí me encantan los Rimmels que sean contra el agua este no lo tenían contra el agua se lo agarré, así regular y el color es negro intenso se lo voy a abrir para enseñarles cómo es y yo para mirar cómo se mira lo de la brochita porque, como les digo nunca, nunca la he mirado seguir un perro ladrón es mi perro porque alguien me acaba de llegar y está como loco, como feroz aquí está la brochita no sé si la pueden ver y tiene aquí es como angulado no, como medio círculo y acá tiene unas brochitas más chiquitas y se mira que el color sí es negro, negro, negrote porque hay unos que se pueden mirar como más y ahora sí sí y ya no no y te voy a recordundar a ti Esta ya es la tercera base Me puse tres bases porque a mí me encanta Que se miren súper negras Y estas son con tres Como pueden ver Como pueden ver Lo de el rímel decía que hace el efecto abanico Y parece que sí está haciendo lo del efecto Lo más que no me gusta Que no es contra la agua Pero para mi primera impresión Creo que sí me gusta Como me las dejó Obvio es Maybelline Sabía que no me iba a dejar abajo Porque estas me encantan todas las mascaras de Maybelline Ustedes traten este nuevo rímel De Maybelline que es The Last Sensational Les digo que me está gustando A mí si quieren ese volumen Y que como parece no me está juntando las pestañas Me las abre bien Me las hace ver más grandes Y es lo que me gusta cuando yo estoy buscando un rímel Algo nuevo Porque como les dije Yo soy súper fanática Número uno de las falsies de Maybelline Pero esta parece que también hace el trabajo Casi casi el mismo trabajo que hace las falsies Definitivamente me encantó Me gusta Se los recomiendo Definitivamente Si les gustó este video Quieren ver más videos De reseñas Y de primera impresión Denle un dedito para arriba A mi video No se olviden de suscribirse también A mi canal Si aún no se han suscrito Y también no se olviden De seguirme en mi página En mi blog De Modern Fashionista Aquí les voy a dejar el nombre Para que vean Y me lo busquen Y no olviden también De seguirme en Instagram Aquí también les dejo el nombre Para que vayan y me busquen So gracias por ver mi video No se olviden De darle el dedito para arriba Si quieren ver más videos Si les gusta ver mis videos En español Déjenme en comentarios Y díganme que quieren ver Algo más en español Y las veo para el siguiente video Bye